Hola, buenos días, venerables masones, grandes maestres y soberanos de las grandes logias. En el día de hoy, después de muchos años investigando sus actividades, me dirijo a ustedes, espero que con la mayor cordialidad y sin acritud, para pedirles cuentas. En nombre de los cientos de miles de personas que me siguen desde hace 10 años, a través de mi página rafapal.com, los lectores de los 14 libros que tengo publicados y como librepensador, que también está en el ámbito de los vídeos de YouTube, creo que me hago responsable y transmisor de una inquietud que tiene la humanidad acerca del papel que ustedes desde sus logias han jugado en el progreso. En estos 15 años que llevamos, bueno, sacando a la luz la participación de las logias masónicas en lo que llamamos progreso, democracia y modernidad, bueno, llegamos a la conclusión, hoy día ya corroborado por ustedes mismos, que en realidad la era moderna es la era masónica, que todas las revoluciones han sido hechas y programadas desde las logias y que cada una de las cosas que consideramos progreso, previamente se han tratado, como veremos a continuación, en las propias logias. De tal manera que, bueno, yo creo que de una manera bastante lógica, considero que ustedes son los arquitectos del progreso y, por tanto, tienen que responder, a ver si es esto aquello que ustedes habían, ustedes o sus antecedentes, en las grandes logias, esa transmisión, esa correa de transmisión de conocimiento que viene desde más atrás, posiblemente desde Egipto, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues sí, esto es el progreso que ustedes habían soñado desde 1789. Dado que ustedes son quienes lo han pergeñado, ustedes tienen que responder, es esta la fraternidad que ustedes habían soñado, este mundo en el cual nadie se habla con los demás, es esta la libertad cuando estamos totalmente vigilados, esta es la libertad que preconizaban ustedes en la toma de la Bastilla y en la Revolución Francesa, esta es la igualdad en la que unos seres humanos tienen totalmente abiertos las transmisiones de sus dineros a los paraísos fiscales, mientras que los demás estamos siendo perseguidos por el último céntimo de euro. A ver, yo creo que en esas tenidas y en esos talleres que ustedes realizan, debería responder, y lo hago con el mayor de los respetos, a estas preguntas. Si los venerables maestros no quieren atender estos ruegos y preguntas, que por favor, en las logias, en cada una de esas logias, en las cuales hay gente muy buena, yo he conocido algunos masones, algún amigo sexo mason, y bueno, pues les cuentan una serie de cosas de un progreso espiritual que supuestamente ustedes llevan 270 años desarrollándose. ¿Es este el ser humano que ustedes habían soñado? Respóndame, por favor. Bueno, luego está el tema de las revoluciones, y ya me meto un poco más en cuestiones nacionales españolas, pero también hispanoamericanas. Vamos a ver, hoy día que ya, yo no sé si en las cátedras de la historia, pero ya todo el mundo sabe, y los libros los han contado, los libros que ustedes mismos están escribiendo, que las independencias americanas, es decir, el señor O'Higgins, el señor San Martín, el señor Martí, el señor Bolívar, el señor, el cura Hidalgo, todos los próceres de las patrias hispanoamericanas, por no hablar de Franklin de Norteamérica, eran masones. Y, al mismo tiempo, los señores que escribieron la Constitución de 1812 en España, también lo eran. Una constitución que precede en pocos años a las independencias. De tal manera que esa invasión napoleónica, nos deja a los españoles entre dos aguas, los masones de Napoleón, y los masones del duque de Wellington. Ahora yo me pregunto, ustedes que hablan de que la obediencia masonica no contraviene, o no es óbice para que haya un patriotismo a cada país, es decir, que los masones se deben primero a su país, ¿cómo se puede explicar, venerables masones, que las mismas logias estén en España haciendo una constitución, mientras sus hermanos masones al otro lado del Atlántico están separando a esos países de su país original, que era España? ¿No se debe hablar, entonces, de un acto de alta traición? No me voy a meter, porque en esto no es el espacio, en los asesinatos de Brim, de Cánovas, de Eduardo Dato, de Canalejas, o de Calvosotelo. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a hablar de estos supuestos crímenes masonicos, o de Bolívar, de sus propios seguidores, de sus propios hermanos masones, eso no lo han llegado ustedes todavía a aclarar, pero donde sí me voy a meter es en el proyecto de la Unión Europea, que, bueno, como dice, señala este estupendo libro, Masones, que, bueno, seguramente ustedes lo han leído, escrito por un mazón, en donde se recopilan todos, todos, todos los nombres de las personas que están construyendo este progreso. Yo qué sé, Jacques Sirac, Galbraith, Mitterrand, Delors, Helmut Smith, Olof Palme, Isaac Rabin, Raúl Ricardo Alfonsín, José Sarney, Ted Kennedy, Tancredo Almeida, Olof Palmeida, en fin, Brzezinski, Reagan, o sea, es que no encuentran ninguno que no lo sea. Vamos a ver, ahora que llevamos ya diez años de crisis, de esta crisis, de este nuevo orden mundial, con esta Unión Europea que ha dejado a todos los países esquilmados, en bancarrota, esta Unión Europea que ustedes, desde las logias, desde las superlogias, que también cuenta este libro, de verdad, súper recomendable, o sea, ustedes son los arquitectos de este gran problema en el que estamos. Insisto, vamos a ver si alguien lo refuta, por favor, que haga un vídeo y que conteste, pero si todos los personajes que han creado este presente, este orden mundial, estas grandes confluencias de países que es la Unión Europea, si todos ellos eran masones, si eran masones los que crearon las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el orden que viene después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes, desde las logias, tendrán que responder a este caos y a esta desvergüenza que se han apoderado de nosotros. O darnos una alternativa. La alternativa, ya que estamos que ustedes hablan tanto del progreso del ser humano, de esa piedra que se va cincelando, es fusionarnos con la máquina, es cambiar, cortarnos el pene, convertirnos en eunucos. Esa es la alternativa, ese es el ser humano que ustedes están preconizando. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de que nos lo digan, si la ideología de género, bueno, y que hay de esas declaraciones de ser sabat, antiguo masón francés y otros, el presidente de la gran logia del gran oriente de Francia, que han dicho que en las logias es donde se planchan las leyes. Vamos a verlo. El director del Museo de la masonería francés que pretende del gran oriente de Francia, yo creo que traicionó sus propias ideas o no se dio cuenta de lo que decía cuando afirmaba que muchas de las leyes republicanas se habían planchado, utilizando terminología masónica, se habían redactado, debatido, previamente en las logias para ser llevadas después al Parlamento y aprobadas allí, con el concurso de todos los diputados masones del partido que fuera. Algo que han confirmado también los dos masones que dejaron la masonería en Francia. A Vargas Gallardo y antes que él, Moïse Quelle, cuando publicó Yo fui masón, cuando habla de cómo se redactaron en las logias las leyes, por ejemplo, que legalizaban el aborto o las leyes que han potenciado al lobby LGTB, las leyes de ideología de género. Y no hay... Se ve claramente en Francia que desde por lo menos tres siglos está en el poder. Está en el poder y lo tremendo es que una minoría de personas tratan de imponer sus puntos de vista a la mayoría. Por ejemplo, voy a darle una cita o dos muy importante. Fred Zeller, que era gran maestro del Gran Oriente de Francia, dice, los mazones defienden en el parlamento los partidos de la mazonería. En términos diferentes, nuestros hermanos parlamentarios están encargados de llevar hasta el parlamento los datos elaborados en el seno de nuestras logias. Eso es el Gran Oriente. Entonces, bien, vamos a decir que el Gran Oriente es la parte la más política de la mazonería. Pero, Pierre Simon, que fue gran maestro de la Gran Logia, la Gran Logia que es una logia más bien deista, que dice muchas veces que ella busca la sabiduría pero no hace política. Pierre Simon decía en una emisión en el año 2000 lo que tratamos de transformar es la sociedad. Son los hermanos de la Gran Logia de Francia que se hallaron en el origen de las transformaciones legislativas y la última que ha sido propuesta al pueblo francés es la de la eutanasia. Eso es una entrevista de Pierre Simon en 2000. Bueno, ¿qué es la fraternidad parlamentaria? Es un conjunto de mazones de todas obediencia. Por eso se confirma bien que hay una mazonería. No hay varias mazonerías. Hay una mazonería con una doctrina mazónica hermetista oculta más bien gnóstica cuando es deista y esa mazonería intenta influir en las leyes. Esa parlamentaria tiene unos 20 o 25 por ciento de los parlamentarios franceses de derecha o de izquierda y no se cuenta con los parlamentarios que son mazón o mazones y que no hacen parte de la mazonería de la fraternidad parlamentaria. Entonces, por lo menos tenemos 25 por ciento. Esos son datos que yo no lo invento. La cita de Bernard Sogé, presidente de la fraternidad parlamentaria de Francia. Si consigo desempeñar mi papel, parlamentarios de derecha y de izquierda votarán juntos sobre sujetos de sociedad. Los sujetos de sociedad para la mazonería son el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, etc. Entonces, no puede extrañarnos que, por ejemplo, el matrimonio homosexual haya llegado en la ley francesa. Yo tengo... O sea, nos están diciendo que es dentro de las logias donde se preparan y se consensúan, se llegan a acuerdos para luego aprobarse las leyes. Ahora digo yo, ¿para qué sirven los parlamentos? Con la mayor sinceridad, vamos a cerrar los parlamentos y que las cosas se decidan en la logia, vamos a acabar con las elecciones y que, bueno, que sea el gran maestre de cada país el que sea el presidente, ¿no? ¿Para qué vamos a tener a niñatos como Pedro Sánchez? Por cierto, ya que estamos, ¿me podrían ustedes decir si ya se puede hablar de la masonería abiertamente? ¿Por qué no confiesan o reconocen su filiación masónica cada uno de los diputados que están en cada uno de los parlamentos del mundo? Vamos a hablar claro, ¿no? ¿Me podrían ustedes decir si Pedro Sánchez, si Íñigo Rejón, si Pablo Iglesias, si Ada Colau, si Pablo Casado, si Albert Rivera, estos nuevos líderes en España, por no hablar de los que están apareciendo en otros países, si son masones? Bueno, a mí, Enrique de Vicente, cuando trabajaba para él, saben ustedes, este contertulio de televisión y director de la revista Año Cero, me dijo que el símbolo de Esquerra Republicana en Cataluña es totalmente masónico y el Gran Oriente de España se produció a favor de la independencia. Ahora digo yo, ¿hemos de consentir que estos traidores operen abiertamente en este país? ¿A ustedes les parece normal que permitamos que unas organizaciones discretas, vamos a llamarlas así, ya no son secretas, estén trabajando en contra de la unidad y generando pues guerras, es que lo siento, he intentado morderme la lengua, pero si están operando en contra de los intereses de un país, como han hecho, como ya han reconocido desde hace dos siglos, en fin, yo creo que son cosas que ustedes tienen que empezar a responder porque están en la calle, porque la gente lo sabe, porque esto ya es historia y porque nos lo merecemos, si hay tanta intelectualidad y acabo con esto, dentro de la masonería, que den soluciones para los problemas que tenemos del sistema monetario, de la convivencia, la telebasura, ¿a ustedes les parece normal que 250 años después del siglo de las luces, o sea, de esa revolución del conocimiento, que supuestamente fue la revolución francesa, tengamos la televisión que tenemos ahora? Ahora me dirán ustedes, no, es que la gente elige, elige lo que quiere ver, es una cuestión privada, no, perdonen, perdonen, seguro que hay muchos masones en los consejos de administración, si lo estamos viendo que están en la política, en los consejos de administración de cada una de esas grandes empresas y esos masones no tienen esa conciencia de conocimiento para difundir otras cuestiones, o sea, ustedes que están por todas partes no pueden hacer una televisión en la que se hable de valores humanos y que se mejore al ser humano, es que no lo entiendo la verdad, o sea, si tienen tanto poder ¿por qué no influencian más en los medios de comunicación para que haya otro tipo de información? Ah, no lo tienen, entonces ¿por qué hay tantos masones en cada uno de los parlamentos? A ver, si llevamos 250, años de revolución francesa, acabo con esto, no quiero ser persistente. Y ahora la era del conocimiento, ¿cómo se explica que en un mundo en el que estamos rodeados de conocimiento por internet, en los medios de comunicación oficiales se nos dé tanta basura? Con todo el conocimiento que ustedes tienen en las logias, pues ¿por qué no lo exponen? Bueno, ya con esto termino, yo creo que es bastante claro lo que he comentado, únicamente un pequeño detalle, por favor, ya que estamos por, ¿pueden explicar quién es ese famoso arquitecto del universo al que rinden culto? Ese de la escuadra y el cartagón, sí, si no es Dios, entonces díganme ustedes quién es y salimos de dudas, por favor. Bueno, pues con el mayor de los respetos y exhortándoles a que lean este libro fantástico, lleno, lleno, mi amigo me lo ha dejado subrayado, lleno de subrayado, me ha hecho un trabajo tremendo, mi amigo Ramón, y la verdad es que aquí aparecen muchísimos nombres, que ustedes deberían, ahí, lo estoy poniendo al revés, que ustedes deberían, deberían aclarar todos estos nombres si realmente pertenecen a estas logias y superlogias y bueno, pues sobre todo para no perder el tiempo, porque si ya todo está dicho en las logias, bueno, ¿para qué vamos a ir a votar? ¿No? O hagamos dos votaciones, una para masones y otra para los no masones, ¿no? Y dos gobiernos alternativos, yo que sé, vamos a hacer algo un poco más lógico y más sincero, porque esto, perdónenme ustedes, pero es un poco tomadura de pelo. Bueno, termino. Esperando ese vídeo y bueno, si lo hace alguno de los masones, en alguna tenida, lo graban, o sea, un comunicado oficial de las logias masonicas, yo con mucho gusto lo pondré en mi página, razonbar.com Hasta otra. Gracias.